¿Hija? Tranquila. Mamá no va a tardar en salir de ahí. Habrá buenas noticias. ¿Ya verás? Veo que eres muy valiente. Te recuerdo que no tienes ninguna autoridad para estar con ella. ¿Me das a mi hija? Ella es mi hija. Tienes cinco segundos para devolverme las cinco, cuatro... Lo que le hiciste a Nihan es una trampa y voy a probarlo. Gracias al cielo, tus trampas no duran mucho. De eso no hablamos. Acabas de desperdiciar tus cinco segundos. Ven con papá, pequeña. Aléjate. No grites, la asustas. Aprenderá a no tener miedo. ¿Te das cuenta de que tu método pedagógico es muy malo? Aléjate de nosotros. Dámela. Señor Kemal, señor Emir. Quiero levantar una denuncia. Qué lindos. Los hermanos vienen a levantar sus denuncias precisamente conmigo. Pero le diré lo mismo que le dije a ella. Siga por el pasillo de vuelta a la derecha y en la cuarta puerta lo atienden. ¿Cómo? Azuye estuvo aquí. Así es. Confundió mi oficina para hacer una denuncia. No toleramos la injusticia ni que se falte a los derechos de la gente. Aunque sea mi esposa, pagará las consecuencias de sus actos. ¡Cállate! Kemal. Tienes que darle a Deniz. Correcto. Eso nunca. Nihan. Pequena. Señora, por favor. Perdón, perdón, perdón. Lo único que quiere es abrazarla, entiéndanla, ¿sí? ¿Cómo te atreves a venir, maldito? Creo que ella sí sabe de pedagogía. Por favor. Está bien. Nihan. Ay, pequeña. De mí. Ay, mi ñaña. Todo estará bien. Nadie nos va a separar, ¿de acuerdo? Pero te lo prometo, te lo prometo. Dámela. Ante la ley soy su padre. Kemal. Por favor. Ven, Deniz. Ven, hija. Asegúrate que se quede con mi madre. Está bien. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Juro que te sacaré de aquí. No podemos perder ahora que estamos tan cerca, Kemal. No podemos. Nihan, si tienes paciencia, tendrás buenas noticias. Kemal, te pido que recuerdes en dónde estás. Acompáñenme. Sé fuerte. Señora. Esta será su última trampa. Lo preparó por meses. Pero no puedo culpar a Nihan. Por lo poco que pude averiguar, la acusación es muy seria. Desafortunadamente, sí. Todo el dinero salió de la cuenta personal de Nihan. Y también aparece como la dueña de la mina. En todos los documentos relacionados está su firma. Es una mentira. Debe haber una falla. ¿Los documentos que trajo Asu esta mañana se anexarán al expediente? ¿Y en qué momento ella tuvo esos documentos? ¿No estaba fingiendo su muerte? ¡Hola! Parece que te diste por vencida. No pensé que fueras así, princesa. ¿Kemal ya se fue? Entiendo. Por un momento pensé que el estar aquí te deprimiría un poco. Pero ya vi que es lo que te revive y te da fuerzas. ¡Kemal! Ah, ya sabes lo que dicen. Genio y figura. Y no renunciaré a Kemal. Entonces, acabo de motivarte para que sigas justo así. Sin renunciar a lo que quieres. Y con ustedes, tu fuente de vida. Nihan. ¿Qué mal? ¿Estás bien? ¡Qué mal! Nunca olvidaré este favor. Por favor, olvídalo, guapo. Para tu información, todo lo que no olvides de mí puede convertirse en un problema. No digas eso, por favor. Es en serio. ¿Qué quieres que haga? Encuentro muy divertido molestarte. Tú sabes que lo aprecio. Dirás lo que quieras, pero es una fácil. Ni el momento ni el lugar te importan, ¿verdad, Nihan? Siempre tienes que estar con tus celos. Es verdad. Porque tú eres solo mío. Y aparte, eres el árbol que me da cobijo y fuerza para vivir. ¿Qué más puedo hacer? Tú eres mi vida. Qué mal. Tengo mucho miedo. Te confieso que es la primera vez en mucho tiempo que me siento así. Eso es lo que ellos quieren. Mira todo lo que hemos hecho. Y aún no podemos estar juntos. Nuestros hermanos han pagado las consecuencias. No lo digas. Mira. Esta será nuestra casa. Donde estemos será nuestro hogar. Ni en mil años alguien sería tan fuerte como para destruirlo. Zera fue a hablar con el juez. Buscará tu libertad. ¿Sabes lo tenaz que es? Sí, lo sé. Pero, ¿y si me declaran culpable aunque enfrente el juicio en libertad? No, no, no. Ni siquiera lo pienses. No te preocupes. Encontraré una salida. No entiendo qué juego es este, amor. Hemos llegado hasta aquí. Nadie nos vencerá. Resiste. Nihan. No te desanimes. Resiste. Ahora eres tú quien me alienta. Porque pronto estarás fuera de aquí. Toma esto como una experiencia. Si es que puedes sacar lo mejor de ella. Todo me parece obscuridad si es que estoy lejos de casa o de Denise también. Denise está bien. Voy a hablar con Leila. Y también con tu madre. Mamá debe estar preocupada. Mamá debe estar preocupada. Ignora lo que sucede. Lo sabrá cuando salgas de aquí. No te dejaré. Estoy a tu lado. ¿Entiendes? Me encantaría que se mantuvieran unidos. Pero su tiempo se ha terminado. Solo siento que todos están buscando la manera de separarnos. Por eso es que necesito tanto estar a tu lado, amor. Ella no. No lo sé. ¿Esta vez me podrás salvar tú solo? Es que no soporto la idea de que estén ustedes dos juntos. Tú y yo estaremos juntos. Eres mi vida entera. Y no existe una sola mujer en este mundo que me interese más que tú. ¿De acuerdo? Me resignaré. Estar en prisión no es fácil. No te preocupes, patrón. Todas las suegras son así. Siempre están en contra de los yernos y nueras. Es algo inevitable. Kemal ya viene hacia acá. Vamos, Bildán, por favor. No seas así. Tu hija ama demasiado a ese hombre. Es el padre de Deniz. Hermano del asesino de mi hijo. ¿Ves a lo que me refiero? Sigues con esas ideas. Kemal no tiene la culpa de nada. No lo culpes por algo que él no cometió. No te conviertas en un obstáculo en el amor de él y tu hija. Voy a entrar a preguntar por qué Nihan tarda tanto en salir. ¿Por qué Nihan tarda tanto en salir? Nihan tarda tanto en el amor de nosotros, Kemal. No justifico lo que pasó. Solo espero que entienda la situación y que podamos sanar nuestras heridas. Nihan. ¡Qué mal! Mi amor. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahora mejor, claro. Te extrañé. Hija, tenía miedo que algo te pasara. Con Kemal a mi lado nada me pasará. Felicidades, Nihan. Gracias, Sehir. Terminó la pesadilla. Para eso hay que terminar con Emir Koskoğlu. Estamos cerca de hacerlo. Y no lo dudo. Bildan, vamos a adelantarnos. Está bien, nosotros las alcanzaremos. Ya extraño mucho a Demis. Nosotros también nos vamos. Nos vemos, patrón. Nihan. Alguien te está siguiendo. Ten cuidado. Te ves exhausta. Es falta de serotonina. Acabo de salir de prisión. ¿Y así me recibes con las manos vacías? Pudiste haber traído profiteroles o una tarta deliciosa con muchas calorías, amor. Ven conmigo, luz de mi vida. Ven aquí. Ven. Vámonos. No por nada digo que eres mi héroe. Te llevo en mi corazón, amor. Me das vida. Come. Come para que recuperes fuerzas. Es tu amor el que me da fuerzas. Me ayudas a superar los obstáculos. Y solo debo amarte y ya. Quédate a mi lado. Y te cuidaré siempre. Viviremos para este amor que nunca terminará. Le diste razón a mi vida. Y me diste una maravillosa hija. ¿Qué más podría pedir? Seremos como la combinación perfecta del trigo y el queso en el cadaif. ¿Compraste cadaif? Ah, sabía que había olvidado algo. Eso no es justo. Me quedaré con el antojo. Y no pienso decirte, guapo, nunca. Nunca, ¿entendiste? Nunca. Eres feo. ¿Podemos irnos, amor? Siento que algo le falta a mi vida si no puedo ver a nuestra Denise. Te pusiste triste. ¿Qué sucede? Cada día que pasa es más difícil. Estoy cansado de ver escondidas a Denise. No quiero seguir así. No quiero, Nihan. Ahora tengo que llevarte a esa casa porque estás casada con ese maldito. Porque te retiene la fuerza y a base de amenazas. Si no detenemos a Emir un día de estos, temo que pueda lastimarte. Kemal, espera un poco más, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? Es un paso más para el final. Se acabaron los juegos. Lo enfrentaré cara a cara. Le probaremos a Emir que no nos vencerá. ¿Sabe que sales por esa puerta? No lo sabe. Hasta ahora, Eda ha sido la que me ayuda. Nihan, tenemos que ser más cuidadosos. Ya vimos que es capaz de mandarte a prisión solo para separarte de Denise. No importa. Yo sé que me salvará si algo llegara a suceder. No pude evitarlo. Pero al final todo salió bien. Emir se detuvo porque pudiste descubrir lo de la mina. No quiso arriesgarse e ir a la cárcel. Cuando le muestres este documento, sus amenazas serán mayores. No tengo miedo. Ni yo. Ni de él ni de la muerte. Pero temo por ti y por mi hija. No quiero morir antes de haberlas rescatado de su cautiverio. Qué mal, por favor. No quiero escuchar la palabra muerte. No quiero que pienses de esa manera, amor. Tú, nuestra hija y yo estaremos siempre juntos. Emir Koskoglu y su periodo de terror terminarán. Mira, esta es el arma. ¿Cariño? Dime que todo saldrá bien. Te amenazó cuando le mostraste los papeles, ¿verdad? Ahora no quiero hablar de eso, Kemal. Háblame del futuro que nos espera y de los bellos momentos que tendremos, amor. Por ejemplo, dime de qué color vamos a pintar nuestra casa, ¿quieres? Tú eres la experta en eso. Escoge el color que quieras. Yo me encargaré de que nuestra boda sea inolvidable. ¿Lo dices en serio, amor? Apenas lo acabas de pensar, ¿verdad? Por todo lo sucedido, no he podido pensar mucho en ello, pero... Lo que sí te prometo es que muchas personas hablarán de nuestra boda. Será inolvidable. Está bien. Quiero elegir el traje que usarás. No quiero el color tradicional, ya sabes, negro o azul oscuro. ¿Entonces un verde? No me parece mala idea. ¿Bromeas? Entonces escogeré tu vestido. ¿Qué te parece un ofiusha? De acuerdo, lo acepto. Lo que tú digas está bien, amor. Todos tendrán que observar lo más inesperado en la boda de Nihani, Kemal. Solo te quiero a mi lado. Que no te separes de mí. Y que Denise esté con nosotros. No pediría nada más. Me has devuelto las esperanzas en mi vida. Gracias, amor. No me pongas a prueba, Nihani. Recapacita. No lo hagas. ¿Nihani? Pasa. ¿Qué estás haciendo? Una lista de lo necesario para la remodelación. ¿Qué te parece, amor? No es necesario que hagas nada, Nihani. Yo me encargaré. Ah, sí. Pues eso me parece más una excusa, Kemal. No, Nihani. Recuerdo lo que hablamos. Yo mismo me encargaré de los arreglos. Además, no dijimos que era algo temporal. Olvidaste la casa con vista al mar y un bosque a sus espaldas. ¿Lo recuerdas? ¿Podremos encontrar esa casa? Por ti la encontraré o la construiría. No te preocupes, ya verás. ¿Segura de que nadie te siguió hasta aquí? Mira, no lo sé, pero yo no vi a nadie. Como sabes que Emir ya conoce este lugar, temes algo, ¿verdad, amor? ¿Es verdad? Ya no tiene miedo de lastimarte. Cruzó esa línea. Entiendo, pero no puedo vivir así. Mira, si no es en esta casa, será en otra y siempre nos encontrará. Es cierto. Confía demasiado en su poder y en su dinero. Cree que con eso nada le pasará. Comete crímenes y se queda tan tranquilo. No le teme a nada. Olvida la remodelación. No se trata de eso, amor. Lo acabas de decir tú mismo. Esa no fue mi intención. No permitiré que nada te pase. El 24 de mayo, cuando vayas a la corte, la influencia de su apellido no será un obstáculo, porque lo obligaré a elegir entre la reputación de su apellido y tú. Tengo que hablar contigo. Es una emergencia. Ubica las salidas de emergencia y los extintores. No es una broma. Tengo un problema. ¿Con quién? Con Leila Asemsade. ¿Te rompió el corazón? Investiga un terreno donde tiré desechos radioactivos. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Lo que oíste. Hace más de 30 años enteré en ese lugar desechos radioactivos provenientes del extranjero. Todos estaremos acabados y eso sale a la luz. ¡Ya lo sé! ¿Por qué hiciste una estupidez como esa? La empresa estaba en crisis. No pude encontrar otra solución. ¿Tienes una ligera idea de cuánto dinero se gana en un negocio como ese? Tienes mucho que contar. Esta habitación me encanta para Denise. Sí, puede ser. ¿Qué color te gustaría para las paredes? No sé. Podríamos usar una gama de colores cálidos para alegrarla. Y en este muro podríamos usar un papel tapiz. Y un sistema de alarmas. Ay, qué mal. Estoy tan emocionada. Estamos a punto de remodelar la casa que será nuestra casa. ¿Y qué te parece si vamos juntos por el material, amor? No, no veas el reloj. Acabamos de llegar. Es que Zeynep se casa a las dos. No lo sabía. Le deseo que sea feliz. Gracias. Ve a la boda de tu hermana y disfruta tu familia. Mientras tanto, yo voy por el material y te espero aquí, amor. ¿Qué tal? En cuanto pueda, volveré. Te amo. Te amo y eres mi vida entera. 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 CC por Antarctica Films Argentina